Recogidos bajos Lo importante de los recogidos bajos para el día a día es que sean fáciles de peinar y que no te roben mucho tiempo Sabemos que si tienes que elegir entre dormir o peinarte con esmero, muy probablemente elegirás lo primero El truco está en que no parezca muy elaborados y que tengan un aire trendy y que seas un poco messy Para ello las propuestas que nos gustan son las siguientes Moño bajo Es muy fácil de peinar y con él te verás absolutamente genial Puedes hacerte una coleta un poco suelta y a continuación abrir un hueco a la altura de la goma de pelo Poco a poco introduce la coleta por este agujero y va enrollando el pelo sobre sí mismo Fíjalo con las horquillas y ya lo tienes No es necesario que recurras a la laca o al fijador Así este look lucirá mucho más desenfadado y natural Perfecto para una reunión de trabajo o para ir de compras Este mismo moño puede convertirse en un look perfecto para después del trabajo Simplemente incorporándole algún accesorio ¡Suscríbete al canal! 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 para que el look no se vea desaliñado. El detalle que marca la diferencia de tu coleta es que envuelvas la goma de pelo con un mechón de cabello. Un recogido bajo también puede ser una opción perfecta para ir a una fiesta, todo depende de como sea la fiesta y como vayas a vestirte. En este sentido los recogidos bajos son perfectos para vestidos con escote o la espalda descubierta, porque así le dan todo el protagonismo a nuestro cuerpo. Puedes intentar peinarlos tú mismo o ponerte en manos de profesionales, recogidos bajo asimétricos. Este look se consigue ondulando el cabello de forma muy cuidada y pulida, las ondas se recogen y se enrollan en la nuca, de esta manera un lado del peinado queda fijado detrás de la oreja, mientras que el otro la tapa por completo. Incluso si se quiere puede dejar tapada media melena por el pelo. Es un recogido bajo con reminiscencias de la estética de los años 50, resulta muy sensual y te aporta automáticamente una dosis extra de atractivo. recogido bajo con rizos, este recogido bajo con rizos, este recogido bajo con rizos, este recogido es ideal para las mujeres de cabello rizado, gracias a él no tendrán que recurrir constantemente al alizado, también apto por descontado para aquellas mujeres que buscan tener bucles. El recogido es muy sencillo, se hace una rayada en el medio y se recogen de forma bastante suelta en los rizos en la parte posterior de la cabeza. Los que embarcan el rostro se dejan sueltos y bien definidos. Esto es todo un acierto y ideal sobre todo para los rostros alargados y angulosos, puesto que los bucles los dulcifican. Gracias por ver el video. Sin duda los recogidos bajos son la opción más recomendada para las futuras novias y en realidad también a las que más demandan. Por su sofisticación, por la comodidad que aportan y porque te despreocupas de tu peinado durante todo el día. Aymor, si deseas cambiar un momento dado, siempre puedes soltar una parte del recogido para dejarlo en un semi. La otra ventaja es que te permite dejar el cuello al descubierto, cosa que resulta ideal si luces alguna gargantilla o collar. La otra ventaja es que te despreocupas de tu peinado. La otra ventaja es que te despreocupas de tu peinado. También dependiendo del recogido, puedes dejar las orejas al descubierto, con lo que puedes hacer galas de los pendientes preciosos que forman parte de tu aderezo de recién casada. ¡Gracias! 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 Si te gusto el video, recuerda darle like y suscribirte para mucho mas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!